Portugal pidió el lunes ayuda a sus socios europeos para luchar contra incendios forestales que azotan varios puntos del país. Según el último balance de los servicios de protección civil, dos personas han muerto a causa de las conflagraciones. Los fuegos más importantes se desataron en el norte y el centro del país, especialmente en la región de Aveiro, en aldeas cercanas al municipio de Albergaria, Avelia. El fuego vino de la parte de atrás del pueblo y realmente no es fácil combatirlo, nada fácil. Además, no hay muchos bomberos, pero así son las cosas. El lunes, más de 5.000 bomberos estaban movilizados en todo el país, con el apoyo de unos 40 medios aéreos, según Protección Civil. Los incendios forestales dejaron varios bomberos heridos y además quemaron casas, cortaron carreteras y obligaron a evacuaciones preventivas. Fue de pánico, me refugié en casa, nunca había visto nada igual. El fuego rodeaba todo el pueblo y los aviones no podían volar por el humo, los grandes canaderes. Así que estábamos allí con nuestras pequeñas cubetas de agua. Portugal ha solicitado el apoyo del Mecanismo Europeo de Protección Civil para obtener cuatro pares de aviones anfibios. El país ya cuenta con una treintena de aviones o helicópteros. La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, informó que movilizarían urgentemente ocho aviones de extinción de incendios y agradeció a Francia, Grecia, Italia y España por su rápida reacción. El primer ministro portugués, Luis Montenegro, dijo en un comunicado que está siguiendo la coordinación de la lucha contra los incendios y que se mantiene en contacto con sus socios europeos. Los expertos consideran que la multiplicación de las olas de calor, así como su creciente duración e intensidad, son consecuencia del cambio climático. La península ibérica es una de las zonas más afectadas por el calentamiento global.